En esta lección te enseñaré las áreas de trabajo. Estas áreas de trabajo son unas bajo la manga y se encuentran en la parte superior derecha. Voy a hacer un pequeño zoom aquí para que las puedas ver. Con un clic puedo desplegar cualquiera de las que están ahí presentes. A partir de la versión 2018 tienes aspectos básicos y aspectos básicos clásicos. Vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos. También tienes maquetación. Mira, te sugiere ilustrador trabajar con este tipo de paneles. Lo que es pintura también, ni se diga. Lo que es impresión y pruebas. Ahora sí, vamos a explicarte lo que es aspectos esenciales o aspectos básicos. Mira, lo tienes ahí. Pero si pones el clásico, te ordena hasta el 2017 trabajábamos así. ¿Cuál era la ventaja? Que con un clic acá puedes expandir los paneles. Sin embargo, a partir de la versión 2018 realmente lo hicieron así bastante frío y seco. Yo personalmente no me gusta trabajar en esta área de trabajo, por lo que te recomiendo trabajar en aspectos clásicos esenciales. Que es más enriquecido, la verdad. Otra cosa importante que tienen las áreas de trabajo es que yo puedo restaurar cualquiera de esas áreas de trabajo. O puedo crear uno nuevo o puedo administrar. Vamos con esta opción de restaurar los aspectos clásicos. Voy a abrir aquí con un clic. Voy a abrir estos paneles. Y si te das cuenta donde está el panel color, voy a hacer esto. Clic y arrastro. Mira cómo se convierte en flotante. Con un clic y arrastrar. Voy a arrastrar la otra. Clic y arrastrar. Y mira que aparece ese color azul. Significa que estoy acoplando estos dos paneles que están acá. Lo voy a mover un poquito más acá. Si lo seleccionas desde la parte de acá arriba y lo incorporas despacito, mira que sale ese color azul. Ahora se va a incorporar de manera directa sobre ese panel. Yo voy a elegir esto que está acá, lo voy a poner más acá o lo puedo hacer flotante. Como no puedes trabajar sobre la mesa que tienes en el fondo, te vas aquí a aspectos clásicos y vas a poner restaurar aspectos clásicos. Y todo va desde cero. Ahora voy a crear mi propio área de trabajo. Lo voy a hacer un poquito rápido. Digamos que voy a hacer esto aquí, esto aquí, esto aquí y esto aquí. Digamos que me gusta esta área de trabajo. Me voy aquí a área de trabajo y voy a poner nueva área de trabajo. En el nombre que se va a desplegar voy a poner aquí Henry Area. Henry Area. Muy bien. Y voy a dar clic en OK. Automáticamente va a cambiar en la parte superior. Ahora voy a cambiar aspectos básicos. Ahora voy a cambiar a Henry Area. Mira. Y ahí la tienes. Mmm. Interesante. Pero también puedes hacer esto. Mira. Voy a cambiar aspectos clásicos. Me voy aquí otra vez a la opción de áreas de trabajo. Administrar áreas de trabajo. Selecciono aquí mi área. La borro. Doy clic en OK. Ahora sí otra vez voy a restaurar aspectos esenciales clásicos. Ya lo tengo todo limpio otra vez. Y mi área ya ha desaparecido. Queremos saber de tu opinión porque es muy importante para nosotros seguir mejorando cada día y en cada lección que te traemos para ti. Asimismo te invito a suscribirte a mi canal. Activa la campanita. Y nos vemos en la siguiente lección. Lección. Dore even.